Muy buenas tardes, con el permiso de la señora directora, señoras y señores académicos, señoras y señores. Hoy es el tercer día de este ciclo de conferencias sobre la hispanidad que esta Real Academia preparó para tenerla terminada antes del Día de la Hispanidad. Bueno, y yo voy a hablar de distintas formas de contar la historia y voy a intentar a ver si soy capaz de llevar a ustedes la idea que yo tengo de las distintas formas de contar la historia. El pasado año, la editorial Ciruela publicó un libro de María Elvira Roca Barea, titulado Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, del cual se hicieron ocho ediciones en seis meses. Sin entrar a valorar la obra, porque ahora mismo no viene al caso, lo traigo a colación, porque no es muy usual, esa venta de un libro de historia, lo cual demuestra el interés que ha despertado tanto el tema como la encendida exposición sobre la fobia que a lo largo de los siglos han despertado los grandes imperios, entre los que la autora incluye como es natural y le dedica una mayor parte del libro al Imperio Español que duró más de tres siglos. Durante ellos, España realizó una ingente labor en América que evidentemente tuvo que ser muy discutida porque no fue en modo alguno una tarea fácil adueñarse de dos grandes océanos y un continente desconocido para el mundo occidental e intentar y conseguir integrarlo en el nuevo imperio que surgía, lo que supuso una larga labor de hispanización que se inició a través del Atlántico a la manera que el Imperio Romano, por la cosa de romanización, que el Imperio Romano había romanizado Europa a través de su dominio en el Mediterráneo. Esta idea, que ya la desarrollé en su día en mi discurso de ingresos en esta Real Academia, no voy, por lo tanto, a insistir en ella, pero sí quisiera decir algo que yo también dije aquel día, que la noción de imperio la hace ya explícita Helio Antonio de Nebrija en la dedicatoria que hace a la reina Isabel en su gramática publicada en 1498 y dice textualmente «Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo delante los ojos en la antigüedad de todas las cosas que para recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del Imperio». Mucho se ha debatido sobre esta idea tan temprana del Imperio en España, y varias son las versiones acerca de lo que había querido decir Nebrija, con tales palabras, pero el papel del eslabón entre lo antiguo y lo moderno, lo italiano y lo español, que es el que cumple Nebrija, y cuyas intuiciones acaban siendo superadas por los acontecimientos. Por ejemplo, a la unificación peninsular sucede la política expansionista en Italia, la llegada de las Indias y el entronque de la monarquía católica con los burgos. Al tiempo de su muerte, en 1522, que es el mismo año en el que vuelven los supervivientes que le dan la vuelta al mundo, también en nombre de España, que vuelve el cano a Sevilla, pues en ese mismo año probablemente Nebrija pudo ya darse cuenta hasta qué punto su trabajo como gramático iba a servir para el fin propuesto. Pedro Sáy Rodríguez introduce dos aspectos vinculados al concepto de hispanismo que para mí son indispensables. Uno, las relaciones entre España y Europa, y otro, lo que se llama la leyenda negra, asuntos captados muy tempranamente por don Rafael Altamira Crevea, quizás el más agudo creyente y trabajador de la idea de hispanismo, así como de la necesidad del acercamiento entre España y América. En su obra, La huella de España en América, aparecen auténticos vestigios de lo que yo quiero plantear aquí hoy. Concibe Altamira una nueva historia como valor social y el hispanismo como algo más complejo, bastante más complejo, que la raza, la lengua o la religión, que era lo que hasta entonces englobaba el concepto de hispanidad. Incorpora la inmigración, la identidad cultural o la expansión literaria, rasgos que observó y consideró fundamentales en una comunidad humana situada a ambas orillas del Atlántico. Para don Damasio Alonso, allá por el año 1967, el mundo hispánico es, y cito textualmente, porque viene muy bien, según él, el mundo hispánico es la profundidad de los siglos y la enorme extensión territorial, la geografía y la historia, la unidad y la variedad, los movimientos del centro Madrid en la época, él emplea la palabra colonia, en la época de la colonia, y los años que después tienden a cerrar cada cultura nacional sobre sí en los países hispanoamericanos y el contacto con tantos pueblos indígenas de lenguas muy distintas. Creo que tiene mucha razón, pero pienso que ahora, con un hispanismo ya sin fronteras, además de los movimientos del centro a la periferia, interesan también los de sentido inverso, mucho menos estudiado, apoyado en una especie de latinidad lingüística, y en ello, con esto, el lazo con la magnífica conferencia que oímos ayer aquí también, renovada en un mundo de una imparable uniformización. Nuestra conquista, como se emplea algunas veces, se emplea conquista, invasión, como hablan algunos antropólogos, que indudablemente pudo serla, o colonización, una palabra que no aparece para nada en los documentos de aquella época, pero que nosotros le hemos llamado como colonización, en América fue un proceso muy complejo y en evolución continua. Duró más de tres siglos y fue, por consiguiente, obra de varias generaciones con distintas mentalidades. Intervinieron instituciones políticas, jurídicas, económicas, militares, religiosas, tanto de raíz medieval, como otras más modernas creadas a través de los años. Se dictaron leyes ejemplares que, aunque no siempre se cumplieron, como ya sabemos, sin duda proporcionaron una unidad administrativa y judicial a un territorio ocupado por pueblos carente absolutamente del más mínimo sentido de una estructura común entre ellos. Lo que yo llamo hispanización, me gusta llamarlo así, en vez de colonización, se basa en muchos elementos. En una red compleja de imposición de estructura político-administrativa, en una labor de la Iglesia Católica que, a mi entender, es la más amplia que haya realizado jamás y en una tupida urdidumbre de personas anónimas que cruzaron con frecuencia el Atlántico y quedaron para siempre en una u otra orilla conectados entre sí. Y hablo de funcionarios, emigrantes, marineros, comerciantes, artistas o colonos que fueron tejiendo una forma de vida y una personalidad que hoy se puede detectar en muchos aspectos en la cultura y las costumbres de España y de Hispanoamérica. Debemos admitir, por supuesto que estamos ante un imperialismo que España ejerció sobre otras tierras en Europa y en América y en una pequeña parte de Asia, en Filipinas, con todas las luces y la sombra que ello implica. Yo me voy a centrar en algunos temas concretos, pero antes creo que deberíamos tomar conciencia de una serie de tópicos que se han ido admitiendo como ha sido más que no son ciertos en absoluto. Por ejemplo, algo del que la mayoría piensa es el hecho de que la llamada colonización americana fue una empresa netamente castellana de la que se excluye incluso a otras regiones españolas. Esto es falso si pensamos en los tres siglos, claro. No cabe duda que eso fue así en la organización de los viajes colombinos y en el modelo político-administrativo de los primeros asentamientos en las Antillas y en el continente. Pero todo cambió con la llegada al trono de un rey europeo nacido en Flandes y que a los pocos años de reinar fue elegido emperador a los pocos años de reinar a los dos años de reinar aquí en España fue elegido emperador del sacro imperio romano germánico. Es en este momento en el que Choní uno de los mejores hispanistas que han estudiado la navegación en el Atlántico llama al Atlántico el más mediterráneo de los Atlánticos y es en este momento cuando se convierte en un nuevo mar enostrum al ser concebido por Carlos V como un non plus ultra sin barreras. se abre indiscutiblemente con Carlos V una nueva época de los años en comparación con los años que habían pasado anteriormente en la que no se le ponen barreras a los extranjeros para viajar a a América y una importante colonia de italianos hay una muy importante de corzos en el Perú que he estudiado yo a fondo y eran muy poderosos y por ejemplo portugueses que eran los que dominaban el comercio esclavo que se establecieron por todo el continente y los huelces cuando colonizaron Venezuela hubo como digo un periodo en que aquella cosa de la dominación castellana o de la empresa castellana se quebró de momento cuando el emperador se entera por cortés de la conquista del imperio azteca no duda en establecer en las nuevas tierras un virreinato de las mismas características de los que había fundado el reino de Aragón en Italia es decir cuando el imperio español adquiere sus estructuras fundamentales ya no es una empresa meramente castellana ni siquiera meramente española durante años fue una empresa europea por la sencilla razón de que Carlos V que añadió al escudo de España el águila imperial y el nombrus ultra era el emperador de Europa y de América sus banqueros eran alemanes e italianos y ahí iba a parar mucha de la plata que llegaba de las indias que se derramó por Europa creando una revolución monetaria como todo y financiera como todos sabemos los sucesos ocurridos en los Países Bajos y la cesión del centro imperial de su hermano Fernando hizo que Carlos V se volcara más hacia España y por lo tanto hacia América y todo esto que ya digo fue cambiando un poco que en tiempos de Felipe II por supuesto se hace una cosa bastante más cerrada de la que había tenido su padre según la autora del libro que mencioné al comenzar es decir el Vila Roca todos los imperios han sido objeto de una fuerte leyenda negra es decir de una propaganda en contra organizada por los países no sometidos a ellos y señala algo que ya es sabido por todos que el apelativo aunque todos han sufrido la leyenda negra el apelativo leyenda negra ha quedado únicamente unido al imperio español en América los historiadores sabemos que es algo superado porque se apoyan unas ideologías que trascienden lamentadamente políticos que son verdades a medias y entre otras cosas pero la verdad es que se sigue discutiendo y juzgando negativamente nuestra acción en América y bastantes de nuestros compatriotas y lo vemos con frecuencia lo vimos el año pasado y yo creo que esto es fruto de estas charlas que estamos haciendo este año sienten vergüenza de nuestra acción en América porque hay muchas maneras de contar o silenciar la historia y deformarla creando un imaginario que a poco tiene que ver con la realidad yo voy a centrarme en dos puntos para mí importante porque voy a intentar presentar la forma de contar la historia de los dos colectivos más numerosos y que más han influido en la colonización americana y estoy hablando de los indios y de los africanos lo primero los grandes protagonistas los protegidos por la corona son para muchos los reos de nuestras maldades los africanos postergados y esclavizados constituyeron un colectivo sin historia hasta hace poco más de medio siglo y aún sigue siendo historia silenciada si al final tenemos tiempo de verlo lo veremos y si no diría algo de la verdad voy a intentar explicar las razones de por qué ha ocurrido porque yo pienso que ha ocurrido esto evidente que todo imperio actúa como depredador más o menos intenso sobre los pueblos a los que dominan y que por tanto el nuestro en América no se libra de serlo todavía hay de imperio el imperio lleva implícito la dominación de un territorio de forma más o menos cruenta más o menos fuerte que puede tener diferentes motivos expansionista comercial político en nuestro caso por ejemplo religioso pero en todo momento crematístico eso está clarísimo con la invasión de un territorio se pretende sacar un rendimiento económico que cargas y revisión sobre los naturales y sus recursos para obtener un rendimiento que suele ir a parar tanto a manos del Estado que conquista y también en muchos casos a los particulares que arriesgan su capital y su vida para obtener más riqueza nuestra ciudad en América no se libra de todo esto y tiene sus puntos negros que es absurdo no querer ver voy a señalar a señalar los más llamativos y los que dieron lugar a la terrible e injusta para mí para muchos historiadores la mayoría leyenda negra porque a la par que voy a señalar los puntos negros iré también señalando lo que esta leyenda siempre ocultó y que nosotros cuidado que esto es importante nosotros no hemos sabido nunca explicar son los distintos modos de contar la historia o las distintas maneras de contar la historia los primeros años de la colonización en la Antilla fueron muy duros para los indios y para los españoles los indios inocentes y el paraíso que describió Colombia en su primer viaje tuvo que ser rectificado en el segundo cuando se encontró con el fuerte de Navidad que había levantado con los restos de la Santa María totalmente destruido y sus hombres asesinados y entonces se dio cuenta de la realidad y a partir de ese momento todo cambió porque había unos indios caribes y belicosos caníbales que tuvieron que ir siendo exterminados o expulsados de otros territorios en distintas contiendas que se mantuvieron muchos años los taínos esos otros indios que estaban allí que fueron pacíficos y colaboradores y apacibles estos desafortunadamente se fueron extinguiendo igualmente por dos motivos por las enfermedades simples que aportaban los que llegaban de la península y que sufrieron epidemias exterminadoras como por ejemplo podía ser la viruela la gripe el sarampión el sarampión murieron a miles a los que no eran inmunes y esto hizo que murieran bastante más cantidad que los que lo hicieron por los trabajos a los que no se habían acostumbrado en los ríos en una jornada larga que no podían resistir el gobierno de los colón fue un bastante desastre y esto obligó a la corona a incumplir uno de los puntos de las capitulaciones de Santa Fe los colón fueron desposeídos del gobierno de las antillas y la corona envió a Nicolás de Bando un noble extremeño hijo de una dama de la reina Isabel que partió en 1502 con 32 barcos abarrotados de colonos religiosos y víboles una expedición colonizadora en todos los conceptos destinada a fundar poblaciones y a distribuir a los indios y a los colonos con él viajaron muchos de los conquistadores conocidos entre ellos Francisco Pizarro y Bartolomé de las Casas que al parecer según dicen sobre todo sus enemigos fue el que sugirió a Bando la importación de esclavos africanos para evitar el trabajo a que sometían a los indios la verdad es que Colón volvió a España con unos cuantos esclavos indios para enseñárselo a los reyes con esa especie de procesión que hizo hasta Barcelona en el que llevaba toda clase de cosas nuevas que habían encontrado las indias pero también lo es que la reina prohibió terminantemente e inmediatamente la esclavitud de los indios a los que desde ese momento consideró a sus súbditos y siempre fueron súbditos siempre fueron los indios súbditos del imperio español como he dicho hace un momento en la colonización de Santo Domingo y de las más antillas se cometieron una serie de desmanes que dismaró la población abrigente y enriquecieron a muchos pero también fue cuando se comenzó el trasplante el trasplante de instituciones castellanas civiles y religiosas civiles ayuntamiento adelantamiento audiencia y religiosas se levantó una catedral en Santo Domingo sufren las ganas de la decedilla y las órdenes religiosas sobre todo franciscanos y dominicos comenzaron a fundar su convento y fue precisamente un religioso de esta última orden fray Antonio de Montesinos quien en la navidad de 1511 predicó uno bueno bueno dos pero uno fue el que llamó la atención y después insistió dos sermones que conmovieron no solo a la sociedad antillana sino a los propios cimientos de la colonización americana acusó a los colonos de estar estoy hablando de 1511 muy temprano acusó a los colonos de estar en pecado mortal por obligar a los indios a trabajar duramente y a esclavizarlos a pesar de la orden de la reina y pedía la excomunión para todos aquellos que abusaran de los indios fue el primero montesino en levantar una voz que otro dominico fray Bartolomé de las casas se encargó de darle una resonancia como nadie había imaginado a partir de esa fecha la corona comienza a darse cuenta de los abusos que se podían cometer si no se dictaban normas estrictas y en 1512 también muy pronto inmediatamente casi después del sermón que estoy diciendo se promulgaron las leyes de Burgos las primeras de las muchas que se fueron dictando a favor de los indios es verdad que tenían un carácter más paternalista que efectivo por ejemplo se impusieron el llamado requerimiento y las encomiendas por el primero más efectiva que real se ordenaba a los que llegaban a un sitio que para tomar posesión de él tenían que hacer un requerimiento a los indios leerle una cosa que llevaban escrita en español los indios asombrabos los miraban no entendían absolutamente nada ellos daban por hecho que habían tomado posesión y lo hacían como ustedes comprenderán se convirtió más en una pantomima que otra cosa pero bueno fue una buena una idea de la corona para de alguna manera darle a los indios un lugar que no tuvieron la encomienda una institución que tantos abusos permitió también se estableció a favor de los indios que se encomendaban esto era una institución por la cual un número de indios más o menos numeroso se encomendaba a un colono con la idea de que los protegiera los alimentara y le enseñara la doctrina a cambio de un trabajo reglado y pagado como era de esperar la mayoría se aprovechó de los indios y no cumplió lo que la corona había dictado todos ustedes saben que el que consiguió revolucionarlo todo esto fue Bartolomé de la casa con su defensa ultranza de los indios y sus enormizaciones como llama a sus datos exagerados don Ramón Menéndez Pidal la casa un personaje polémico donde los haya que fue encomendero en sus primeros años y que una vez convertido ingresó en la orden dominica fue nombrado obispo de Chiapa y ejerció una gran grandísima influencia en la corte y en el consejo de India viajó entre España y América varias veces para los lascasistas y cito don muy ilustre como don Manuel Jiménez Fernández o Lehuijanque es un santo o para otros como don Ramón Menéndez Pidal y algunos otros que lo siguen un paranoico es decir una persona completamente distinta de forma de una persona polémica es indudable que su ímpetu y sus exageraciones fueran aprovechadas sin medida por la llamada leyenda negra contra el imperio español pero considerándola en su justo término y teniendo en cuenta que la intención de exagerar del dominico no era otra que una llamada a las conciencias de los gobernantes y de los encomenderos de la situación del indio no se puede dudar del mérito de un hombre que luchó en contra de la opinión de todo un imperio y que desde luego cambió en parte algo el curso de la historia mucho menos de lo que él hubiera querido indiscutiblemente pero cambió el curso de la historia gracias gracias a sus denuncias se redactaron en 1542 las leyes nuevas prohibiendo las encomiendas de las que he hablado antes que si bien no se cumplieron del todo estas leyes en Perú absolutamente nada porque no las aceptaron y además produjeron una guerra civil sin embargo palieron de algún modo la situación del indígena y fueron una piedra de toque para ir refrenando a los encomenderos gracias a sus denuncias se puso en tela de juicio la legitimidad de una conquista en una época en que estaba plenamente justificada por todos gracias a sus denuncias se fue elaborando una legislación para las colonias que además de condenar la guerra y fomentar una penetración en plantación pacífica han sido el inicio del derecho internacional y un modelo para la posterior declaración de los derechos humanos gracias a sus denuncias finalmente surgió en el seno de la iglesia católica una playa de humanistas entre los que el dominico se encuentra en primera fila por derecho propio pero después de dicho esto también es cierto que no puede ocultarse que la obra de las casas sobre todo la brevísima ha sido en gran parte el soporte de la llamada leyenda negra antiespañola como se ha dicho anteriormente aunque en España se retiraron de la circulación no se publicó en Europa la brevísima se había convertido en lectura obligada era era natural al margen de la intención que tuviera el propio autor que yo creo que llevaba la suya y ahora lo diré los enemigos del imperio español que unieron la crueldad del santo oficio como no pero una cosa tengo que decir muy clara el santo oficio nunca tuvo jurisdicción sobre los indios nunca como digo unieron la crueldad del santo oficio con los malos tratos a los indios relatados por Freud Bartolomé pasaron inmediatamente a cuestionar el derecho a la conquista pero fue el libro de un italiano que viajó por América en el siglo XVI Guirolano Benzoni titulado Historia del Nuevo Mundo que insistió en las atrocidades cometidas con los indios y por tanto la ilegalidad de la colonización española y este libro fue como él hablaba de la obra de la brevísima fue el que llamó la atención sobre la obra de Freud Bartolomé que fue traducida inmediatamente a varios idiomas sus acertos fueron tomados al pie de la letra estaba escrita indudablemente por un obispo español que además había sido testigos de los acontecimientos y por lo tanto podía ser discrimida como un contundente arma política no hace falta nada más para suscitar una fuerte polémica sobre el autor y su obra que se ha prolongado hasta nuestros días hay que decir y yo lo he estudiado que los datos sobre la brevísima son absolutamente exagerados son absolutamente e imprecisos de tal manera que convierten en mentiras algo que en parte era verdad y hay que tener y hay que tener en cuenta también que Fray Bartolomé que tanto había escrito de las indias era un tono más moderado había escrito una historia de las indias que no se habían publicado publica la brevísima y esto hay que tenerlo en cuenta en 1553 dos o tres años después de que su tesis en la célebre disputa de Valladolid con Juan Inés de Sepúlveda no llegara a triunfar del todo se había llevado el dominico con el carácter que tenía se había llevado 20 años batallando por unas ideas que al fin no habían sido aceptadas en su totalidad y no dudó en cargar las tintas en este pequeño y disparatado librito porque lo es que tanto dañó la imagen de la acción española en América y digo disparado por su forma poco seria de contar la historia y porque además se tomó como histórico porque estaba escrito por una persona que decía haberlo visto como lo que era pura lucha demagógica es decir su lucha pero hay que tener en cuenta tal como dice el hispanista que he citado antes muy las casistas Levy Hanke que refiriéndose a todo el debate de la acción española en América dice Levy Hanke por primera y última vez y esto es por primera y última vez un imperio organizó oficialmente una investigación sobre la justicia que empleaba para ampliar su dominio esto es algo que no admite discusión porque ni se había hecho antes ni se ha vuelto a hacer nunca es verdad que las encomiendas siguieron existiendo que los encomiendas lo abusaron con frecuencia y es verdad que la mita que fue una especie de gleba obligatoria en la que a los indios se les obligaba a desplazarse por tandas por poblados de sus poblados a las minas para trabajar durante seis meses volvían y la verdad es que les hacía mucho daño salir de su tierra y el trabajo en las minas y desde luego se diezmaron en cantidad y les perjudicaba fuertemente pero como he dicho antes la idea de institucionalizar la mita tanto como las encomiendas siempre tuvo la intención de regular el trabajo que deberían realizar los indios sin que los que no lo abusaran de ellos sistemas por supuesto paternalistas y buenistas que pocas veces funcionan pero que fueron estos sistemas paternalistas y buenistas que no funcionaron fueron elevados a categoría del mal supremo absolutamente el mal supremo mientras que formas de trabajo absolutamente abusivas y esclavistas de otros países más en teoría más civilizados y en años mucho posteriores me estoy refiriendo por ejemplo uno de los muchos ejemplos que se puede poner cuando se encontraron las minas de diamantes tutoafricanas en el último cuarto del siglo XIX o XX fue un trabajo absolutamente abusivo y esclavista y fue muchísimo más fuerte de lo que pudo ser la mitad pero esto apenas es conocida y casi nunca ellos desde luego nunca se lo plantearon como un problema moral como digo distintas maneras de ver y de contar la historia al gran imperio de Carlos V había que atacarlo como fuera y se orquestó entre las ciudades europeas enemiga una una especie de propaganda basada solo en lo que los imperios abusan y no en lo que también benefician porque es difícil soportar que un país como España hubiera hubiera sido capaz en apenas medio siglo de realizar un avance imparable en el que iba anexionando tierras pueblos y mares poblándolo y estructurándolo los españoles ocuparon un espacio de unos 16 millones de kilómetros cuadrados desde lo que hoy es el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia por donde pudieron penetrar en otro océano el Pacífico y aceptarse en Filipinas para mantener los nuevos territorios se crearon diferentes órganos administrativos como virreinato audiencia a los que sobre todo una serie de funcionarios competentes por supuesto que también los hubo corruptos como siempre hay en todas partes se permitió a las órdenes religiosas que intervinían desde el primer momento y se convirtieron las órdenes religiosas en los primeros motores de ayuda a los indígenas piénsense en los que ya mencionaba Montesinos o las casas o piénsense en un Sahagún o un Toribio de Benavente de Motolinía que aprendieron las lenguas indígenas y les ayudaron a los indios a escribir su propia historia tal como aparecen en esas maravillas bibliográficas que son los códices y siempre ayudaron a las poblaciones indígenas y diseminadas a asentarse pacíficamente tal como requería las casas se redactaron leyes especiales para los indios que ocupan una gran parte de la gran recopilación de las leyes de India se fijaron edificaron catedrales conventos universidades casas de la moneda y se impuso se impulsó el inicio de la imprenta comenzó una inmigración y se permitieron las uniones mixtas y un mestizaje que como todos saben ya Vasconcelos bautizó como raza cósmica y se creó un sistema regular de flotas a través del Atlántico que mantuvo unidas las dos orillas con un singular comercio que abastecía las nuevas tierras con productos españoles de toda Europa cuyos precios se cobraban plata que iba llegando en abundancia creciente hasta el punto que cambió la economía mundial estos hombres de ida y vuelta llevaban productos de consumo a cambio del codiciado megal y productos tintorios también lo traían de vuelta pero estos hombres también trasladaron de una orilla a otra costumbres devociones culturas en general pero todo esto no vale señoras y señores no vale porque según los indigenistas los dos grandes imperios fueron destruidos por las huestes de Cortés y de Pizarro bueno otro falso mito que nunca hemos sabido desmentir y ahí tenemos una figura como la de Hernán Cortés que fue ante todo un estratega un gran estratega creo que la grande nos titlan hoy grandiosa capital de la República Mexicana no ha sido justa con Cortés nunca que diseñó lo que hoy es México no hay de él ni el más leve vestigio de nada ni una escultura ni una calle ni un recuerdo de nada y gracias a que él mismo pidió enterrarse en el lugar que tontamos permanece hoy allí en una tumba disimulada en las paredes de un convento y por supuesto que hay que buscarlo hay que preguntar dónde está y por supuesto odiado por todo y digo que otro mito falso por varias razones la primera porque Cortés no destruyó nada de lo que ya no estuviera destruyéndose o lo que hubiera sido por ya destruido por los propios aztecas que se habían convertido en unos sátrapas que tenían subjugados a otros pueblos como los tlaxcaltecas y otras razas aborígenes que se sumaron en bloque en la marcha hacia Tenochtitlan como si no Cortés hubiera podido conquistar ese inmenso imperio con los cuatrocientos y pico de hombres que desembarcó fue porque llevaba un ejército de seis mil y pico de indios con él del mismo modo bizarro tampoco destruyó nada porque lo mismo no se puede hacer no se puede conquistar un imperio como el Inca con apenas trescientos españoles pero ¿qué pasó? que también estaban en guerras entre ellos fueron circunstancias que aprovecharon los dos para cometer tal hazaña que luego hubo crueldades por supuesto y aunque nunca son justificables son las que se dieron en todos los imperios no solo en el nuestro en América pero lo que puede ser explicado de forma positiva como yo estoy intentando hacer ahora algo se silencia y no se tiene en cuenta o se desiversa la leyenda negra ya incipiente en tiempos del emperador se mantiene con más fuerza a partir del reinado de los tres felipes pero sin elementos nuevos pero ¿qué casualidad? se vuelve a recrudecer de forma violenta en un nuevo periodo de esplendor que experimenta la monarquía española en el siglo XVIII en la época ilustrada y resulta muy difícil comprender cómo en pleno siglo ilustrado español al que le dio un lustre inusitado nuestro rey Carlos III en el momento en el que se producen las grandes expediciones científicas llevadas a cabo por españoles que nada tienen que envidiar a las inglesas y a las francesas pues en ese momento vuelve otra vez de forma agresiva a renacer la leyenda negra contra España y más difícil todavía es comprender cómo fueron los ilustrados franceses regidos por la misma monarquía que habían traído a nuestra monarquía reinante a los Borbones los más combativos contra ella y sobre todo Reynal con su historia filosofía y política de los establecimientos y el comercio de los europeos en India un libro muy difundido y que consiguió varias ediciones entre 1770 y 1774 en África de la Ginebra de la Nantes y la Haya por ejemplo y en otros muchos sitios quien cobra mayor protagonismo y quien con mayor claridad manifiesta abiertamente la nueva leyenda negra que la ilustración va construyendo para esta nueva leyenda ya no servían los argumentos de una religión y una inquisición cuyas creencias mantenían a los españoles atrasados y sanguinarios esto pertenecía al pasado por tanto una como otra habían hecho estas dos esto que venía de atrás habían hecho a los españoles un pueblo de ignorantes y según el imaginario puesto en marcha la inquisición terminó con la vida intelectual de España unido a este mito va indefectiblemente el mensaje de una España intolerante y decadente los ingleses no le van a la saga a los franceses y esta nueva leyenda negra camina por Europa de manos de los viajeros de uno y otro país que fantasean sobre la trazada España a la que conocen superficialmente pero que siempre es objeto de curiosas y extrañas experiencias y ahí aparecen otra vez las distintas maneras como digo de contar la historia que habría que ir revisando en un artículo bastante bueno que se publicó el pasado mes de agosto en una tercera ABC el cuyo autor es Manuel Lucena Giraldo un investigador de CECI planteaba esta cuestión no parecida y ponía de relieve los mitos las medias verdades o abiertamente falsedas con el que se conocía en nuestra historia y decía que la idea era que no se debía celebrar lo que se pensaba el 12 de octubre porque tan como aparece contado los españoles malos y avariciosos conquistaron a los pobrecitos y indios americanos que vivían en el paraíso terrenal y afirma que ese invento es una falsedad de la leyenda negra que muchos criollos no dejan de propagar y la verdad es que los indios estuvieron en las mismas guerras de la independencia siempre más a favor de la corona española que de los independentistas porque se encontraban bastante más amparados por las leyes que habían dictado para ellos que con las que estaban apareciendo de nuevo afirma en ese mismo artículo que el imperio español tuvo un componente con el que yo estoy de acuerdo un componente negociador y de consenso y que por eso duró tres siglos como me queda muy poco tiempo voy a terminar enseguida pero no quiero no quiero ni debo pues además lo he mencionado al principio terminar esta charla sin hablar aunque sea muy sintéticamente de otro gran colectivo que sostuvo nuestro imperio los esclavos africanos aquí aparece otra manera de contar la historia totalmente distinta a la que hemos dicho en este caso es una historia silenciada la manera de contarla no es contarla es silenciarla probablemente el hacer recaer la mayor fuerza de trabajo sobre los esclavos llevados desde África yo creo para mí para mí ha sido lo más cruel que España mantuvo durante su acción en América yo creo que esa es nuestra verdadera y auténtica leyenda negra y nunca mejor dicho que nadie criticó ¿por qué? hay que preguntarse ¿por qué? bueno las razones son complejas y por supuesto no las voy a decir pero no voy a meterme en este tema tan profundo pero pienso que un motivo muy importante fue que además de que otras grandes potencias utilizaban el mismo sistema en las plantaciones en las pequeñas antillas estas mismas potencias eran los auténticos tratantes de esclavos en tiempos del emperador ya se mostraron los más diestros por ejemplo los portugueses que además eran dueños de la base de suministro como Guinea Cabo Verde Angola que se fueron poco a poco desangrando el gran negocio de las potencias europeas a la par que disponer de una forma de introducirse en las indias fue suministrar esclavos a las posiciones españolas mediante distintas fórmulas administrativas que fueron cambiando a lo largo de los años y que supuso un comercio triangular fuera de flota fuera de flota quiere decir que no iban convoyados por la flota que iban y salían cuando tenían que hacerlo y triangular porque el viaje era España África África América América España la península la península porque el puerto de Lisboa también fue un gran puerto negrero primero fueron asentistas portugueses y más tarde distintas compañías holandesas francesas las que firmaron sucesivos esos asientos contratos con la corona hasta que en 1713 la British Company consigue firmar un asiento muy ventajoso para ello en todos los sentidos porque además se le da además del asiento de esclavo se le da un navío de permiso en el que podía comerciar con cualquier tipo de producto ustedes habrán visto en cualquier libro de esclavitud unos grandes navíos donde aparecen unos barcos negreros con los negros tendidos en bateas varias bateas que estaban dentro para que escupieran más lo ponían así y lo sacaban a cubierta por la noche de una vuelta para tomar oxígeno negros bien pues estos navíos fueron creados por esta British Company y yo he visitado en Liverpool un magnífico está estupendamente puesto además museo de la esclavitud que sirven sin ningún tipo de complejo con esto que estoy diciendo con el comercio esclavo el tan cacareado y deteriorado monopolio comercial quedó roto de hecho y muy pronto además durante tres siglos Europa fue la tratante de esclavos negros para unas regiones españolas que los esperaban con avidez siempre la demanda fue siempre superior a la oferta Europa se aprovechó de tal circunstancia ¿cómo iban a utilizar algo de lo que eran partícipes y principales protagonistas para la propaganda en contra de las acciones españolas? pues se silenció impunemente pero yo creo que nada justifica nada y ya termino la cortina de silencio que durante cuatro siglos y medio ha ocultado uno de para mí nadie lo ha dicho todavía por lo menos yo no lo he visto no lo he oído uno de los genocidios más grandes de la historia los de los africanos en América y ya para terminar de verdad me gustaría hacer unas reflexiones que nos sirvan como acicate para dejar de flagelarnos de una vez para siempre en primer lugar intolerancia por nuestra parte cero y ahí están el cruce de raza el mestizaje de todo un continente y de todos los hombres y mujeres que lo habitaron para demostrarlo racismo ninguno por ejemplo por poner un ejemplo llamativo en Cuba conviven negros mulatos y blancos que son los menos sin que nadie los moleste y sin ningún tipo de segregación lo mismo que ocurre en el resto de hispanoamérica genocidio indígena falso de toda falsedad ahí tienen ustedes a Bolivia con una población indígena y estos datos aparecen hoy en un artículo que ha aparecido en ABC y los tomé precisamente del artículo ABC para la conferencia con una población indígena de un 72% y un 27% mestiza que hablan quechua y aymara que son lenguas vivas y que la hablan la mayoría de los indígenas en Perú en 1876 hay un censo a los 30 años después de la república criadaban todavía y había disminuido bastante una población india del 59% que fue disminuyendo poco a poco en la época republicana y en México bueno en el 1640 la población de india se reduce a un 46% en la actualidad hay un 32% pero hay un 47% de mestizos en Perú y en un censo del 2012 los pueblos de distintas etnias indígenas en México eran de 15 millones la mayoría de las cuales hablan náhuatl la lengua mexicana y la más extendida pero también existen hasta 65 lenguas diferentes de etnias minoritarias no es baladí recordar aquí que el imperio anglófilo surgido en el norte de los indios que encontraron muchos pacificados en las misiones franciscanas pueden quedar aproximadamente unos 2 millones de indios en todo 2 millones y medio en todo el territorio de los Estados Unidos lo que significa un 0,8% de la población viviendo en reducciones que no puedo extenderme lo que significan esas reducciones pero no son ciudadanos americanos viven en reducciones y otra casualidad que casualidad las más numerosas de estas reducciones están en el sur que fueron territorios mexicanos pacificados por españoles y más tarde empezaron a ser Estados de la Unión y hay que señalar que un gran porcentaje de este reducido número lo forman los habitantes de este reducido número que he dado del 0,8% los habitantes de Alaska que no son amerindios porque es uno de los más recientes Estados y por lo visto nadie los ha exterminado por lo tanto porque es uno que se ha lesionado bueno no muy reciente pero hace un siglo en cuanto al tremendo racismo que allí existe en América y se practica creo que está a la vista de todo yo no sé si he hecho una no lo he pretendido desde luego una historia de buenos y malos no ha sido mi intención sino poner de relieve las distintas formas de concebir la vida propia y de los demás la distinta mentalidad las distintas circunstancias y los distintos tiempos las distintas creencias y sobre todo las distintas maneras de contar la historia y la distinta capacidad para vencer complejos y voy a decir una cosa que me parece que yo por lo menos lo siento así que desde el domingo pasado creo que el complejo nuestro enorme y ancestral enorme complejo que hemos tenido siempre creo que desde el domingo lo que vi del domingo pasado creo que puede ser vencido así que muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos